Hola muy buenos días, espero se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les traigo una nueva tarea para Venom, que es una nueva aplicación que salió, que nos va a dar un nuevo NFT. Esta noticia la anunciamos también en el Discord esta mañana, alguien de la comunidad lo hizo, por eso es interesante que ustedes ingresen al Discord, porque tienen información de primera mano, es completamente gratis. Sin embargo aquí en YouTube también les traigo el paso a paso de cómo hacerlo. También agradezco que si la información les sirve, me lo pueden hacer saber dándome algún tipo de like o suscribiéndose al canal, ¿listo? Entonces, miren que ya llevamos bastantes NFTs ya logrados en este canal, tenemos dos pendientes hasta el momento, que uno se encuentra en mantenimiento y el otro salió el día de hoy, lo tenemos, ¿listo? Después de esto solamente nos faltarían unos 7 NFTs más, ¿listo? Entonces recuerden, no va a haber airdrop hasta no completar todos los NFTs. Igual también no hay 100% seguridad de que vaya a haber airdrop, pero de llegarse a dar, obviamente no lo van a dar si no hemos completado todos los NFTs. Por alguna razón ellos han hecho todo este proyecto y obviamente sin completarlo no habría algo que nos vayan a dar, ¿listo? Entonces el proyecto que tenemos pendiente se llama Venom Pool, ese está en mantenimiento desde que salió, ¿listo? Nos quedan también los últimos adicionales, son todos estos proyectos, sin embargo el del día de hoy que vamos a trabajar se llama Y-Lide, ¿listo? Y vamos a hacer las tareas, para ello debemos darle clic donde dice Complete Task, entonces lo primero que debemos hacer es seguirlos en Twitter, ¿listo? Lo seguimos en Twitter y una vez seguidos en Twitter le damos clic en Check, ¿listo? Y ya se nos completaría la tarea, ¿listo? Solamente es seguirlos en Twitter. La siguiente tarea que debemos hacer nos dice que debemos postear un mensaje, ¿listo? Y que este mensaje que vamos a postear lo debemos hacer en esta página, que es la página de ellos. Entonces le damos clic al link, ¿listo? Y una vez se nos abre la página, le damos clic aquí en Conectar Account, ¿listo? Conectar Account y vamos a conectar nuestra Wallet de Venom, ¿listo? Nuestra Wallet de Venom, no la de Metamask, sino la de Venom, ¿listo? Porque ahí la primera que nos trae fue Metamask, pero recuerden que Venom tiene su propia Wallet, ¿listo? Entonces lo que hacemos es conectar la Wallet de Venom, confirmamos transacción y esperamos que se nos conecte a la Wallet. Una vez conectada la Wallet, que se demoró cierto tiempo, aquí debemos escribir el post. Por ejemplo, Hola, Comunidad de Venom y de el Rincón Cripto. Vamos a poner así. ¿Listo? Tenemos nuestra Wallet y lo que hacemos es enviar vía Venom Testnet, ¿listo? Le damos clic en Enviar, se nos abre la Wallet, ¿listo? Y confirmamos transacción. Y aquí esperamos a que se nos envíe, comienza a cargar el envío. Recuerden que es por Blockchain, entonces es algo demorado. No es tan rápido como cuando uno postea en Twitter, ¿listo? Entonces hay que darle tiempo a que salga el envío. Y listo, ya quedó el post realizado, ya salió. Y aquí nos salió un mensaje que decía, buen trabajo, ¿listo? Entonces ya con esto, ya habremos completado esta tarea. Le damos clic en Check, miramos si no se las validan rápido. Ténganle paciencia para que él pueda ver que la transacción está en la Blockchain, ¿listo? Y ya quedó. Le damos clic en Mint y minteamos el NFT. Es bastante sencilla esta tarea. Y ahí vamos todos de la mano con este airdrop que esperamos que podamos ganar en un futuro. Y listo, una vez minteado el NFT, ya nos aparece. ¿Listo? Le damos clic también aquí en la X. Aquí ya nos dice Felicitaciones, el NFT. Y si vamos a la Testnet Website, perdón, aquí donde dice Start Testnet, aquí ya nos aparece. Entonces tenemos en total, son ocho, nueve, diez NFTs hasta el momento. Uno que está en mantenimiento, que estamos esperando a que poder hacerlo, pero en total nos faltarían ocho más. ¿Listo? Tenemos diez NFTs, nos faltan ocho. Vamos poco más de la mitad de estas tareas. Entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente.